Un atáñale por poquito, Hugo Sabinovich, llegando al aeropuerto de New York City, tomando unos segundos mientras espero las maletas para hablar contigo. Un evento de seis horas. Creo que establecimos un nuevo récord para narración, si contamos las seis horas de transmisión, más las dos luchas de la antesala Triple Manía. Pero aquí estamos, contentos. El hombre que estará en Misterio Manía, L.A. Park, fue su noche en Triple Manía 26. El hombre que gana el póker de haces desmascarando al hijo del fantasma. Así que esta gran estrella estará con nosotros en Misterio Manía Tributo al Mesías. También el 20 cero miedo y ahora más contentos todavía porque el mega campeón de AAA, Fénix, será parte de nuestro Misterio Manía, ustedes lo sabían, pero ahora tendremos a un mega campeón en esa cartelera, al campeón mundial de remisión, Penta Cero Miedo y esta tremenda estrella, L.A. Park, su hijo también, hijo de L.A. Park, estará nada menos que en Misterio Manía y un sinnúmero de luchadores. Pero vamos con la noticia. Se confirma que Rey Misterio estará con la marca de SmackDown hasta el momento. Vince puede cambiar esto, pero parece que Rey Misterio será estrella exclusiva de SmackDown, obviamente exclusiva también de WWE, y eso pues va a fortalecer más la marca de SmackDown. Rey Misterio es un hombre que la gente quiere, un gran luchador, una leyenda de la lucha libre, y su retorno a tiempo completo con WWE marca una nueva etapa de sus relaciones con Vince McMahon. Así que esa es la noticia, Rey Misterio a tiempo completo con WWE, muy pronto, y estará con SmackDown Live. Pronto tendremos noticias de qué arreglo hemos llegado con Vince McMahon para la presentación de Rey Misterio en Misterio Manía, tributo al Mesías. Lo que estamos buscando es que Vince nos permita que esté Rey Misterio en el meet and greet, y saludando al público en Misterio Manía, tributo al Mesías, ya que es un evento donde todas las ganancias del evento se quedan en Puerto Rico. Así que seguiremos hablando. Recuerda que tenemos Lucha Canco Estrés, otra gran producción de NGCW, Hugo Sabinovich, productor ejecutivo. Penta Cero Mijos defiende el campeonato mundial de lucha de remisión ante mil muertes en el KBLC Pavilion de Kissimmee, Florida. Lucha Canco Estrés, no confíes en nadie. Bogotá, Colombia, Hugo Sabinovich y la gira de la conquista de Triple Ares. Movistar Arena, no te lo pierdas. Pronto noticias de estrellas que estarán visitando Bogotá para dar publicidad al evento. No se lo pierdan. Contentísimo de poder representar a nuestra gente latina en la lucha libre. Los quiero mucho. Santiago de Chile, recuerda, Rage in a Cage, el regreso de The Bill & Mary's Girl a defender el campeonato nacional. Teatro Novedades. Compra tu boleto, habrá otra sorpresa más para esa cartelera. Que Dios me lo bendiga a todos. Un Atangana y por poquito.